hola qué tal a todos nuestros suscriptores de youtube el día de hoy venimos con un vídeo tutorial donde les vamos a explicar cómo activar el sensor de almacenamiento en el sistema operativo de windows 11 también vamos a probar una máquina que tiene 4 gigas en memoria ram 500 gigas en disco duro pero aquí lo más destacable es cómo va a correr windows 11 en un equipo de 4 gigas de memoria ram ok vamos a entrar al apartado de configuraciones de windows presionando windows más la letra y configuración antes de continuar con este vídeo quiero encargarles mucho a todos ustedes que si pueden y tienen tiempo nos apoyen reproduciendo los comerciales ya sé que a muchas personas no les gusta reproducir los comerciales pero de esa forma estás contribuyendo a realizar un mínimo aporte para un servidor en el canal de youtube ok aquí ya nos encontramos nosotros en el apartado de configuraciones vamos a tabular ok aquí nos dice que estamos en el apartado de sistemas vamos a seguir tabulando tabulamos seguimos tabulando seguimos tabulando ok nos dice que el último estado de comprobaciones de actualizaciones fue hace 9 horas entonces todo debe estar actualizado ok vamos a darle tap aquí se muestran 15 resultados donde dice pantalla 1 de 15 vamos a ir hasta donde dice almacenamiento con flecha hacia abajo sonido 2 de 15 multiplicaciones 3 de 15 concentración 4 de 15 energía y batería 5 de 15 almacenamiento 6 de 15 ok aquí antes de continuar también quiero recordarles que tenemos activo en youtube la opción de super gracias donde tú puedes comprar un agradecimiento para apoyo de nuestro canal también de esa forma puedes contribuir en esta ocasión este les recordamos que también está habilitada esa opción ok bueno una vez estando aquí en el apartado de almacenamiento vamos a dar enter vamos a tabular mostrar las categorías tabulamos 0 administración de almacenamiento agrupación sensor de almacenamiento botón computador sin pulsar 0% aquí nos dicen que el sensor de almacenamiento no está pulsado sale vamos a pulsarlo espacio pulsado y vamos a tabular esta opción yo la presiono con barra espaciadora aquí vamos a dar tap 10% más botón vamos a entrar en la opción de más espacio sensor de almacenamiento limpieza de archivos temporales al ubicación para que Windows siga ejecutando correctamente limpia automáticamente los archivos temporales del sistema y de las aplicaciones que sigan verificación marcado automáticamente cuando damos enter aquí donde dice más o también podemos presionar con barra nos sale esta opción que dice que si dejamos limpiar al sensor de almacenamiento los archivos temporales pues obviamente vamos a tener un mejor rendimiento sale en este caso vamos a dejar la casilla marcada vamos a tabular limpieza automática de contenido de usuario al ubicación el sensor de almacenamiento se ejecuta cuando queda poco espacio en disco limpiamos el espacio suficiente para ayudar a que el sistema funcione mejor se liberó un total de 0 bits de espacio el último mes botón conmutador pulsado ok aquí nos dice esta opción viene marcada por default pero aquí vamos a darle tab ejecutar sensor de almacenamiento cuadro combinado cuando haya poco espacio en disco abrir paréntesis predeterminamos cerrar paréntesis y nos dice que el sensor se va a ejecutar cuando haya poco espacio en el disco obviamente pues yo no voy a llenar ahorita un disco de 500 GB en lo absoluto no utilizo ni muchas aplicaciones ni tengo almacenados bastantes archivos en este caso vamos a hacer la programación para que sea una limpieza del sensor más corta con flecha hacia arriba cada vez cada semana vamos a dejar el cursor donde dice cada semana y aquí pues obviamente para pasar esa opción tuve que dar un tabulador entonces vamos aquí a tabular otra vez eliminar los archivos de la papelera de reciclaje se han estado aquí más de dos puntos cuadro combinado 30 días abrir paréntesis predeterminamos cerrar paréntesis contraído viene que podemos eliminar los archivos de la papelera de reciclaje se han estado más de 30 días yo en lo personal algunos o la mayoría deben de saber que la papelera de reciclaje es aquella que almacena todas las cosas que nosotros vamos eliminando llámese de música de archivos de descargas de todo ese tipo de carpetas incluso los iconos que le quitamos al escritorio entonces cuando tú eliminas esos iconos cuando tú eliminas un documento o alguna carpeta de la carpeta raíz de música automáticamente se va a la papelera de reciclaje no se confundan no vayan a creer que porque metieron un pendrive o una memoria USB y la eliminaron se fue a la papelera de reciclaje no en automático los archivos que estaban dentro de nuestra laptop o PC de escritorio si tú los eliminas si se van a la papelera de reciclaje los de los dispositivos extraíbles no ok entonces aquí viene predefinido que cada 30 días se eliminen los archivos de la papelera de reciclaje tú los puedes dejar así yo en lo personal le voy a decir que quiero que los elimine cada 14 días ok entonces si a la semana ya tengo archivos que tenían 14 días en la papelera de reciclaje pues automáticamente se van a eliminar o si no pues obviamente se van a eliminar la próxima semana que el sensor en automático se ejecute ok vamos a darle tabulador eliminar los archivos de la carpeta de descarga si no se abrieron más de dos puntos cuadro combinado nunca abrir paréntesis predeterminado cerrar paréntesis contraído esto es muy importante que la dejen así porque si ustedes seleccionan otro periodo los archivos que están en la carpeta de descarga automáticamente se eliminarían yo la dejo el nunca porque esos archivos si deseo conservarlos haz clic aquí para obtener más información sobre el contenido en la nube disponible localmente enlace ok aquí podemos entrar para obtener más información sobre el contenido que podamos tener en la nube y también en el almacenamiento local aquí en este caso yo no voy a entrar porque sobrecargaría un poco el video vamos a darle tap el contenido de José Carlos personal se colocará solo en línea si no se abre durante más de dos puntos cuadro combinado 30 días abrir paréntesis predeterminado cerrar paréntesis contraído ok perfecto aquí puedes hacerle también ciertas configuraciones donde puedes hacer si tienes una cuenta vinculada que en este caso yo tengo una cuenta vinculada y dice que si yo no abro los documentos o algún otro archivo que yo tenga para vincular a la nube en automático se va a vincular a los 30 días después de la última vez que yo lo abrí sale vamos a tabular ejecutar sensor de almacenamiento ahora botón aquí vamos a presionar barra o vamos a dar enter para ejecutar el sensor de almacenamiento y cabe recalcar y hacer mención que solamente se va a ejecutar manualmente por única vez después de que nosotros damos en ejecutar botón ya automáticamente el sensor de almacenamiento se va a ejecutar cada semana solito sin yo picarle absolutamente a nada en Windows y aquí dice borrando archivo esto puede tardar unos minutos ok para borrar todos los archivos temporales ahí está porque este equipo pues no tiene mucho que le colocamos Windows 11 para checar su funcionamiento ya vimos que está corriendo de manera normal ustedes se pudieron percatar que en lo absoluto se traba si bien si tarda un poquito en abrir las aplicaciones pero si a eso le sumamos que es porque tiene un disco mecánico instalado próximamente vamos a venir con las pruebas de un almacenamiento de estado sólido ya tenemos lo que es el equipo falta instalárselo entonces vamos a ver cómo funciona con el disco duro de estado sólido ok que obviamente sé y estoy seguro que le va a dar una mayor velocidad y un mayor rendimiento al equipo más del que ya está dando y bueno sin más nosotros llegamos a lo que es el final de este video tutorial esperando siga siendo del agrado de todos ustedes el contenido que compartimos en el canal Amistad y Tecnología les recordamos que pueden seguirse suscribiendo pueden compartir el contenido del canal y no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cuando estamos subiendo nuestros estrenos muchísimas gracias y hasta un próximo video tutorial más ¡Gracias!